A la colonia Mencheca le falta más seguridad y un espacio para los adultos. Han pasado muchos problemas. Que todo sea diferente a lo que estamos viviendo ahorita. No solamente cambie el lugar, sino que también las personas. Se va a hacer un centro de salud, una comandancia y un espacio para los adultos mayores. Han atendido las prioridades. Porque eso sí, nos surge mucho eso. Es un hecho que van a hacer las obras y después de que se hagan, realmente que nosotros como ciudadanos igualmente las cuidemos. Por bien de nosotros para tener mucho mejor vida. Nos toca apoyarnos entre nosotros y cuidar las cosas que se van a generar aquí en Menchaca. Apoyar también para que se nos pueda cumplir lo que pidemos. El comité de consejo es muy necesario porque representan a toda la colonia. Y saben las necesidades y lo que más se urge en Menchaca. Pues está haciendo lo que necesitamos o lo que pide la gente. Ay, pues es que sí nos va a beneficiar mucho. Porque esta era una colonia marginada que nadie volteaba a verlos. Escucharon nuestras peticiones. Jalando Parejo, municipio de Querétaro. Hombro con hombro, para estar mejor. Querétaro está en nosotros. Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. Gracias.